Vale, ahora vamos a pasar a analizar lo primero que vemos en el capítulo, que es la portada. Que es... bueno, va a dar para muchos porritos, la verdad, para muchas fumadas. Lo primero de todo es que, bueno, Oda, está claro que nos ha metido un troleo de la hostia. Oda nos ha metido un troleo de la hostia, ¿por qué? Porque, básicamente, por la simple razón, por la simple razón, de que en la portada, lo más destacable, aparte de que vemos a Brulee, vemos a Cracker y todo eso, es lo que pone abajo. Que abajo pone el desolado viaje marítimo, el Yerma, tal, tal, y luego pone, es probable que el Yerma esté en Chocolate Town. Y esto para mí es importante, porque si Oda te dice, si Oda te dice que es probable que el Yerma esté en Chocolate Town, esto para mí significa que el Yerma efectivamente no está en Chocolate Town. De hecho, creo que puedo quitar esto y todo, no pasa nada. Pero sí, dice que el Yerma estará probablemente en Chocolate Town, que recordemos que habían aparecido dos personas misteriosas con capa, aquí en medio de Whole Cake y tal. Y lo que me hace para mí confirmar del todo que estas personas no son el Yerma y que deben ser otras cosas, yo ya dije, podía ser Kurohige, podía ser Sabo y Bibi. Mucho ojo con Sabo y Bibi, que sería para mí un puntazo espectacular. Pero para mí lo que me hace confirmar esto casi claramente es que está Brulee a través del mundo espejo, está también Cracker por allí y tal. Y, bueno, ella dice que Oda a entender como que están Reiju y Yonji o Jiji, Chumanji o como se llame, ¿vale? Están estos pavos allí y tal. Pero a mí me da la sensación de que ella se está riendo en plan, sí, como deben ser ellos, ¿sabes? En plan, da a entender que deben ser ellos, porque entiendo que ella ha visto los destrozos que están haciendo por allí. Y al no mostrarnos dónde está la gente, entiendo que nos lo quiere ocultar por ahí un poco, ¿eh? Nos lo quiere ocultar por ahí un poco. Voy a leer un poco por ahí vuestras opiniones, quiero leer las teorías que tenéis, quiero leer las opiniones que dais al respecto y quiero llegar a una buena conclusión. Bueno, yo ya dije, en su momento, Kurohige es bastante probable, hay un coloreado por ahí que ya he mostrado otras veces, un... ¿cómo se dice? Un fanart, no es, un color spread que todo indica que es Kurohige porque es acojonante el parecido de ese color spread con una invasión de Kurohige, es muy fuerte. Y si no, podrían ser Sabo y Bibi por todo lo que pasó en el Reveil. Vamos a ver. Vamos a ver. Son Bibi y Sabo sí o sí. Me gusta que lo pongáis tan claro, eso es como que lo tenéis muy seguro, eso me gusta, eso me gusta. Lo importante es lo que pone Oda abajo, lo pone como pregunta. ¿Cómo que lo pone como pregunta? No, no, no pone nada como pregunta, a lo mejor no estás hablando de esto, estás hablando de otra cosa, ¿no? O sea, abajo, abajo pone, es probable que el Yerma esté en Chocolate Town. O sea, es decir, esto quiere decir que no está en Chocolate Town, de hecho, mira, voy a mover el de esto un poco. Hostia, que casi la lío. Vale, de hecho, lo muevo un poco y podéis ver aquí que pone. Yo te digo que el Yerma no está allí, o sea, no me lo creo porque si no, es que Oda no te va a decir es probable que estén. O te dice que sí o que no, si te dice que es probable y tal, no van a ser ellos seguro. Oda debe estar planeando algo, por eso nos dice que el Yerma está ahí. Es que, claro, vosotros pensad que todas las mini historias, por absurdas que sean, acaban teniendo repercusión en la obra. Todas, 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 todas. Y las que no han tenido lo tendrán, no os preocupéis. Si no, Oda no va a gastar su tiempo en hacer una mini historia porque es una forma para él de ganar tiempo explicando otros puntos. A mí me parece una genialidad lo de las mini historias. Y si ha hecho esto, es por algo. Y si te mete Hall Cake, que es una cosa tan importante y te quiere explicar lo que pasó por ahí, para mí es importante. Así que, están diciendo, pienso que sí que son los del Yerma, pero tanto la cara de Brulé como la de Cracker me dan a entender que tienen un plan en caso de una posible invasión. Hombre, entiendo que deben tenerlo. O sea, es un territorio que puede estar atacado y que es un territorio de una Junko y deberían tener un plan de contingencia por si pasa algo, ¿no? Tiene que enviar ahí a gente o algo. Aunque Luffy fue hace poco y se los destrozó. Y Cracker, que es un tío muy peligroso, ojo, él ya está jodido. Claro, yo la teoría que tenía es que digo, si por ejemplo, imagínate, que viene Kurohige, podrían poner a... Bueno, se darían cuenta porque recordemos que tenían como unos satélites por ahí, unos caracoles. A una fumada tenían por ahí unos radares para ver si venía alguien. Y entre que viene y que no, podían poner a Oven haciendo hervir el agua, de manera que a lo mejor les quemara incluso el barco o alguna cosa o les dificultara el venir. Mientras Cracker, aplaudiendo, creando un ejército de soldados de galleta, que eran muy fuertes. Recordemos que Luffy necesitó un golpe en cuarta marcha, muy tocho para poder romperlos. Por lo cual, son bichos poderosos. Y mientras estos hacen la barricada y le retienen, podían avisar a Big Mom para que venga y entrara incluso a través del mundo espejos. Solamente con un espejo podría entrar Big Mom, un espejo bastante grande, lógicamente, si no, no cabría. Pero sería una buena manera de aparecer por allí, ¿no? O sea, no creo que fuera tampoco ninguna fumada. Y de hecho, podrían, mientras tanto, hablar con Katakuri para preparar algún plan o algo o encerrar lo importante en la dimensión espejo y irse de ahí. Para mí eso sería un puntazo, ¿no? Pienso yo, vamos, pienso. Vamos a ver, ¿quién dicen? ¿Por qué iría en Sawi y Vivi al territorio de un Yonko? Piensa que si el gobierno los está buscando, el único sitio donde se podrían ocultar es el territorio de un Yonko, porque es donde no van a entrar. Tú piensa que el gobierno, literalmente, en cualquier país del mundo puede entrar porque es suyo. Menos, por ejemplo, en Wano o en Elbaf, que son países que no están afiliados al gobierno mundial. Lo cual es difícil de encontrar, ¿no? Pero el territorio... Porque, vamos a ver, Elbaf nos han dicho ya que está más lejos que Wano, y Wano está muy lejos. Y lo que está a priori más cerca de Mary Joyce es Hulkake, el territorio más seguro. Porque, vamos a ver, sabiendo que Luffy lo ha atacado hace poco, a lo mejor piensan eso. Dicen a Wano, no voy a ir, porque aparte que está muy lejos, Kaido está mal de la cabeza. A un territorio de... O sea, la base secreta de Shanks no sabemos que tenga. Kurohige, ni se te ocurra pasarte por allí. Y el de Big Momano mejor era la única salida, pienso yo, ¿no? Todavía esperamos el regreso de Enel. Sí, pero Enel no tenía capa ni iba acompañado, por lo cual lo dudo bastante. Yo no creo que sea el Yerma, o al menos espero que no sea el Yerma. Para mí, si es el Yerma, sería un poco, hijo de puta. Sería un poco de troleo, sinceramente. Creo que se podría haber hecho de mil maneras mejores, a lo mejor, que poner al Yerma. Es Cavendish y el otro tipo. Y... Va, o sea, a ver, me imagino que... Sí, sí, me imagino que... No sé cómo se llama, pero me imagino más o menos quién dices. Es que no lo creo, porque Cavendish, ¿qué pinta aquí? ¿Por qué iba a venir Cavendish? No, eso sí que no me cuadra, ¿eh? Yo aún espero sobre la mini historia de las aguas termales. Yo te digo que la mini historia esa del... Tío, se me olvida el nombre y ese pavo. Me acuerdo que me sé su nombre, porque me gusta. Gedatsu, que tiene un nombre de la hostia. Gedatsu, me mola. El tío ese va a tener importancia. Ya lo dije en mi teoría de Plutón, que esa es mi historia. Seguro que la conectan luego con Arabasta, porque hay muchas cosas ahí que, ojo. Una medusa radar. Eso era. Saludos desde Guatemala. Daniel, un saludo. También puede que en esta mini historia se vea como los hijos de Big Mom reaccionan a que su madre fue derrotada. Pero no se pueden enterar, porque en Wano, en teoría, es un sitio cerrado. Y la tripulación de Big Mom está paradero desconocido desde hace tiempo. Se imaginan que sea la flota de Luffy, Bartolomeo. Pero es que no pinta allí nada la flota de Luffy. Ese es el problema. A menos que si fuese Kurohigo, en concreto, Katarina Devon, utilizando la habilidad de transformarse en el Yerma. Esa es buena. Porque no estoy seguro, y a lo mejor no es así. A lo mejor recordemos que en la fruta de Moon Clay, para ponerte la cara de alguien necesitas tocarle la cara. Pero la fruta de Katarina da a entender que no. Y la fruta de Katarina, yo creo que puede ser la fruta superior. Y si es una zona mitológica, a lo mejor puede ser que tú, con ver a esa persona, ya te puedas transformar en ella. A lo mejor la ves y ya le puedes copiar. Incluso si te lo imaginas. Para mí sería un puntazo eso. Ojo, eh. Mucho ojo. Y si piensa hacer una alianza momentánea. Tipo, le devolvemos a su hermano, pero si nos ayudan a combatir contra Barba Negra. Ah, vale, 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 vale. Esa es buena, ¿no? Bueno, eh, molaría, hostia, molaría que fueran todos. Que los que hayamos visto sean los del Yerma, pero que está atacando Kurohige y se tengan que aliar el Yerma. Y esto es como para defenderse. Bueno, podría estar bien. Me gustaría, eso sí me gustaría, me parecería guay. El mundo espejo solo funciona en Whole Cake. No, hombre, no. No, no, no. El mundo espejo funciona donde haya algún espejo. Es como las puertas de, de, ¿cómo se llama? El pavo este del CP9 que llevaba los cuernos, el... No me acuerdo cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba. ¿Sabéis quién digo? No sé cómo se llama. Ahora, es que de verdad en directo se me olvidaron una de nombres. No sé por qué. Pero sí, no, funciona solo en Whole Cake. O sea, ya te digo yo que, ya te digo yo que ese mundo espejo funciona por todo. Blueno. Eso, Blueno. Es que no me acuerdo nunca del nombre, tío. Katakuri aparece pronto, sí o sí. Es que Katakuri no lo hemos visto. Pero si este está jodido, Katakuri todavía debe estar también mucho, ¿eh? Bueno, mucho o no, Mochi. Barras. Imagínate la reacción de Yuge cuando se entera de que Sanji ya despertó sus genes. No sé si va a ser muy bestia. Porque a lo último es que medio solucionaron sus diferencias. Era muy raro, era muy raro. Blueno, se llamaba Blueno. ¿Tanto rango tiene la fruta de brulé? Sí, yo entiendo que... O sea, no es que tenga rango. Es que literalmente te puedes meter en cualquier espejo. O sea, el mundo espejo es una dimensión que existe en One Piece y con la fruta te accedes a ella. Eso es lo que entiendo yo. Que es una dimensión que existe y tú entras allí a través del espejo. Da igual, mientras esté brulé, puede entrar. O sea, cuando digo que... A ver si me explico. Cuando digo que Big Mom entre por un espejo, me refiero que vaya brulé por el espejo, salga por el espejo de donde esté Big Mom. Y ya está, que yo entiendo que eso le vale cualquier espejo. O sea, yo entiendo que le valen todos los espejos del mundo. ¿No? Yo no sé si esto está dicho, pero yo entiendo que a brulé le valen todos los espejos del mundo. No creo que sea solo Whole Cake, ¿no? Yo creo que es una fruta muy chetada. Es una fruta súper chetada. Al final, Yuge logró su objetivo. Sí, bueno. Sí, realmente sí. La mayoría de los hijos de Big Mom se fue con ella o Wano, ¿no? Quedaron los mayores en Whole Cake. Se quedaron en Wano. Bueno, Oven, brulé, cracker, katakuri y Daifuku, creo. No, no, Daifuku se fue con ellos también. La fruta de brulé funciona en cualquier lado, pero tiene un rango de alcance. Lo único que las puertas dependen de la distancia entre espejos. Hostias, pues eso no lo sabía. Yo lo que entendía era que brulé era capaz de entrar en una dimensión donde había todos los espejos del mundo. Y solo tenía que buscar uno y entrar. Y a lo mejor ella como que detecta la presencia de Big Mom en ese espejo. Y sabe que tiene que ir ahí. Porque luego lo he estado pensado y sí que es cierto que solo se ven espejos dentro de Whole Cake, pero no estoy seguro, ¿eh? Uf, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero sí que pueden llamar a Big Mom o avisarla de alguna manera. Seguro, seguro. Debate de la fruta de brulé. Es que ahí están todos los de Whole Cake. 200 capítulos después. Déjanos ver a Luffy y siempre lo tapas. Venga, ya está. Ya has visto a Luffy. Ya has visto a Luffy. Si hay un espejo en Laugh Tale, pasa a través y brulé reina pirata. ¿Te imaginas? Puntazo, ¿eh? Si Katakuri hubiera ido a Wano no serviría para mucho porque se iría muy cansado. Claro, y que alguien se tiene que quedar para defender su territorio. Pero no sé. Me parece guay esto, pero joder, da pie para muchísimo. Ya digo, yo Kurohige o Sabo y Bibi, seguramente. Seguramente. Mierda pirata, y que eres cael.